¿Cuál de las tres licencias te ofrece un mejor producto por el precio que pagas? Actualmente Hasbro tiene varias licencias en el mercado, pero creo que estas tres, Marvel Legend, G.I. Joe y Star Wars Black Series son las que más se venden. ¿Cuál de las tres marcas ofrece un mejor producto? Pero ojo, para poder hacer esta comparación, lo primero que tuve que hacer fue encontrar figuras que estuvieran dentro del mismo rango de precio. Y estas tres al menos lo están. Por un lado tenemos a Sabretooth y como puedes ver tiene un costo de $650 pesos. También tenemos a Snake Eyes y aquí también puedes ver tiene un costo de $650 pesos. Y por último tenemos a Boba Fett versión de Titan que apareció en la serie del Mandalorian. Y aquí lo puedes ver también tiene un costo de $650 pesos. Vamos a dejar a un lado los gustos, los sentimientos, que yo sé que es algo medio difícil. Vamos a tratarlo de hacer y vamos a analizar la figura. Y tú me vas a decir cuál crees que trae mejores características. Vamos a empezar pues por lo que se ve. Obviamente el empaque. Y aquí debo de decirte que sí, definitivamente Black Series es de las que pues el empaque realmente es muy sobrio. El empaque tiene pocos colores en realidad. El arte que tiene al costado es muy linda. Pero pues es blanco y negro. Por el reverso pues es lo mismo. Tiene muy bonitas ilustraciones. Pero no deja de ser pues una combinación muy simple de colores. Entonces esta pues el empaque realmente no es como muy muy vistoso. Creo que esa es parte del chiste. Ahora vamos con G.I. Joe. Vemos un empaque, digo a diferencia del de Black Series. Vemos un empaque un poco más amplio. Esto lo hemos visto en Black Series con figuras que pertenecen a la línea deluxe o de lujo. Que es más cara porque pues le incluyen más accesorios. Y eso hace que el empaque crezca. En este caso no está considerada como deluxe. Te repito, es una figura de línea regular. Y el empaque pues sí, definitivamente tiene más colores que la Black Series. Y ahora llegamos con Marvel. Marvel creo que de las tres es la que tiene más colores en el empaque. Puedo entender por qué. Debido a que muchas de estas piezas están inspiradas en los cómics o en los dibujos animados. Y tienen que representar de cierta manera eso. Pero de entrada, de entrada, de entrada. El empaque es mucho más colorido que las otras dos. Muy bien, pues ya las tenemos fuera a las tres figuras que elegí. La verdad es que lo intenté hacer lo más al azar. Pero la verdad es que sí, Sabertooth siempre me ha gustado mucho el personaje. Bueno, también es lo mismo con Boba Fett. Y por supuesto es lo mismo con Snake Eyes. La que más accesorios trae es Sabertooth. Las Marvel Legends. Y atrás tenemos una serie de ejemplos que también están muy interesantes. Porque podríamos pensar que por tratarse de este personaje le incluyeron más que a los otros dos. La verdad es que si nos vamos uno por uno y te puedes dar cuenta. También incluyen varios accesorios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el sexto que sería el Build a Figure. O bueno, la pieza para construir una figura. Que aquí se trata de Ursa Major. Y de lo que me gusta mucho de estas piezas es que tiene el rostro intercambiable. Y muchas de ellas, así como Stealed Iron Man, Sabertooth, trae cambios de manos para que puedas lograr otras poses. Y la mayoría también trae cambios de rostros. Y la verdad, rostros muy, muy buenos. Entonces, en cuestión de accesorios. Y mira, no quiero detenerme con ese ejemplo. Vamos a tenernos para acá a Lady Deadpool. Y te puedes dar cuenta que además de la pieza extra para formar otra figura, también trae un cambio de rostro y dos katanas. Y esta parte de Build a Figure creo que es algo que a nosotros, los fans de Star Wars y coleccionistas, nos hace mucha falta. Ahora nos vamos con G.I. Joe. G.I. Joe creo que es de las que más se ha esforzado para sus clientes y para los fans. Sacan excelentes figuras. Es el mismo rango de precio. Aquí tenemos a Destro. Y fíjate, bueno, el detalle es muy bueno. La figura también se ve muy, muy bien. Trae uno, dos, tres accesorios. Pero, bueno, de regreso al tema de los empaques, pues te puedes dar cuenta también. G.I. Joe es demasiado, demasiado colorido. Comparándolos, claro, con Black Series, ¿no? Y vemos que en este otro caso, en el de Flint, también es una figura muy similar. Incluye tres accesorios, nada más. No es el que incluye más accesorios de todos. En cuestión de accesorios, al menos los ejemplos que tenemos aquí a la mano. Los tres ejemplos que es Stealed Iron Man, Lady Deadpool y Sabertooth. Bueno, pues en accesorios, de verdad que sí se llevan a las otras. Para G.I. Joe, en accesorios, pues sí, sí traen, traen buenas, buenas cosas. Pero no tanto, definitivamente, como Marvel Legends. Aunque las figuras son muy buenas. Y en accesorios para Black Series, pues bueno, ya estamos acostumbrados a que máximo tres accesorios. Bueno, si contamos que aquí la capa es uno más. Cuatro accesorios, tres de plástico y este de tela. En detalle de cada uno de los accesorios, pues bueno, las de G.I. Joe. Para los que estamos acostumbrados una vez más a los sables de luz de Star Wars. Pues no nos sorprende mucho ver que son muy básicos, ¿no? Que no tienen como tanta pintura. En la cuestión del rostro extra que traen. Pues te puedes dar cuenta que es bueno, está bien pintadito. No tiene rebabas, está bien terminado. Creo que, creo que vale la pena. Son cuatro buenos accesorios. Y Sabertooth, además de traer cambio de manos, cambio de cabeza. Trae también este lintoncito plástico. En cuestión de articulaciones, las tres figuras están muy, muy bien articuladas. Aquí lo único que va a diferenciarlas, si se trata de G.I. Joe o se trata de Marvel. Tienen una articulación que no traen las Black Series, que es la del abdomen. Que aquí se ve mucho más marcado. Que les permite hacer esta pose. Y sobre todo, más que hacerla, mantenerla de esta manera. Que las Black Series tienen una articulación muy parecida. Aquí en el caso de Boba Fett, tal vez no se pueda notar mucho. Pero tiene también esto. No está muy, pues no se nota bastante. Y aquí el problema es que llega hasta acá. O sea, no tiene como mucho más rango de movimiento. Y por lo contrario, esta articulación a ellos sí les da más rango de movimiento. Y lo más interesante es que sí se puede quedar en esa posición. Definitivamente estoy seguro que cada una de estas figuras complace mucho a los fans de cada una de las franquicias. Desafortunadamente, G.I. Joe aquí en México al menos no tiene tantos. Al menos como Marvel y Star Wars. Sin embargo, creo que están sacando muy buenos productos. Las figuras son muy buenas. La hechura de las figuras es buena. Articulaciones suaves. Y sí, definitivamente creo que es un buen diseño de figura. Por el otro lado, Marvel Legends. Lo que tenemos, pues también son figuras de mucha calidad. En particular, yo estoy prendado de Sabertooth. Me encanta el personaje. Y la pieza, pues como puedes ver, sobresale definitivamente. De verdad que yo no puedo sacar una conclusión de esto. La mejor conclusión definitivamente la tienes tú. Si debemos de admitir algo es de que sí, creo que la línea hecha para Star Wars sí tiene ciertas limitantes a comparación de las otras dos. Te repito, yo he estado completamente inmerso con Star Wars y para mí las otras dos son completamente nuevas. Pero ahora con la salida de la Friki Cueva, nuestro segundo proyecto, pues sí me llamó mucho la atención el ver que un producto que tiene el mismo costo en tres licencias diferentes cambia mucho de una a la otra. Y ahora, ¿por qué no me platicas para ti cuál de los tres trae mejor producto? Una vez más, de los tres con un precio similar o en el mismo rango de precio, ¿cuál es un mejor producto? Por favor, escríbeme todo lo que piensas aquí abajo en la caja de comentarios. Mis queridos wampas, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. No te olvides de dejar ese poderosísimo like. Síguenos en Instagram para más noticias y nos vemos en el siguiente video.